bienvenidos a la cocina del colegio valileo valilei el día de hoy vamos a hacer la famosa receta francesa ratatouille para esto necesitamos tomates calabacín zucchini necesitamos berenjena cebolla ajo laurel tomillo sal pimienta y unos chiles pimientos rostizados bueno no es lo primero que vamos a hacer va a ser pochar nuestros tomates tengo agua hirviendo por ahí atrás vamos a hacer un con case para poder hacer una salsa de tomate en crudo pero no necesito la piel para eso voy a agregar mis tomates en el agua hirviendo esperar a que escalfen para que se desprenda la piel que es un proceso rápido tengo agua fría por acá para hacerle su shock térmico y cuando se empieza a separar y levantar la piel pues lo retiramos los dejamos ahí unos 30 20 segunditos y mientras tanto vamos a agarrar una cebolla vamos a cortar en dobles y celado cuadros un poco grandes aquí no nos importa que no esté bien picada la cebolla porque lo que queremos es en esta preparación que se siente para eso tengo mi cebolla picado una cebolla entera cortamos la cebolla volvemos a rectificar el último poco y tenemos nuestra cebolla mientras que yo estaba cortando la cebolla dejé mis tomates en el fuego que fueron en cuestión de 10 segundos ya se levantó la piel pues lo saco shock térmico el térmico sacamos el shock térmico apagamos este fuego que ya no lo vamos a utilizar con la ayuda de las manos venimos retiramos la piel y lo agregamos en la licuadora para procesarlo de una vez damos la piel ven con qué facilidad se quita la piel mi tomate no está cocido únicamente era para que se levantara la piel y poderse la retirar pero el tomate por dentro está crudo para hacer nuestra salsa de tomate en cruz tenemos aquí de acá mismo donde hicimos el el shock térmico pues le agregamos únicamente un chorrito de agua perdón para poder procesarlo lo cerramos ponemos y lo procesamos ya licué mi salsa ahora en mi cazuela donde voy a preparar la salsa del ratatouille vamos a agregar una buena cantidad de aceite de oliva esperamos a que se caliente yo tengo aquí mantequilla una cucharada de mantequilla y mientras tanto en este bol lo que voy a hacer es lo siguiente agarrar aceite de oliva a esto le vamos a despedicar unas ramitas de tomillo si tuviéramos hierbas italianas pues le agregamos hierbas italianas o hierbas provencianas le agregamos le vamos a agregar una pizca de sal una pizca de pimienta vamos a picarle un ajo picamos un ajo este ajo si tiene que ir finito cortamos otro poco y se lo agregamos al aceite de oliva luego agarramos con una cuchara lo mezclamos y lo reservamos porque esto va de último ya cuando tengamos nuestro molde con nuestros vegetales montados mientras tanto verifico si el aceite ya llegó a su punto escucho y siento que ya llegó y agarramos y le agregamos la cebolla la cebolla lo que vamos a hacer es cristalizarlas no queremos freírla únicamente cristalizar lo que vamos a buscar con esto de que su sabor se consigue se concentre pero que pierda un poco la intensidad pasamos todos los jugos de la cebolla a la mantequilla perdón a nuestro aceite de oliva lo freímos un poco cuando se empiece a cristalizar que ya va en este proceso de cristalizarse pues nosotros vamos a agregar la mantequilla a nuestra cucharada de mantequilla para que se derrita y se cristalice junto con ello mezclamos ya se está cristalizando como sabemos que nuestra cebolla se está cristalizando porque se empieza a tornar un poco transparente blancuzca eso quiere decir que nuestra cebolla se está cristalizando de la mejor manera y de la manera correcta cristalizamos ya le falta poco y a esto le vamos a agregar hoy si nuestro salsa de tomate en crudo desde ya le vamos a agregar tres hojitas de laurel le vamos a agregar unas ramitas de tomillo para que empiecen a soltar su olor y le aporten su sabor bueno dejamos eso por allá y mientras tanto yo rosticé tres chiles pimientos los escalfé los puse en una bolsa de papel o en papel film los pelé y ahora los tengo que picar que sean del mismo tamaño de la cebolla este chile pimiento en este en este método le va a aportar un toque de dulzura también a nuestro a nuestro un toque dulce a nuestro a nuestra ratatouille la picamos ya tenemos nuestro chile pimiento lo agregamos a la salsa también a esto le vamos a agregar dos dientes de ajo tengo dos dientes de ajo tengo dos dientes de ajo lo machacamos y se lo agregamos y también le vamos a agregar un cuarto de chile pimiento sin semillas y sin venas obviamente este va en crudo y este si tiene que ir picado fin sacamos las lascas las tiras de chile pimiento y luego sacamos nuestro bruno agregamos lo mezclamos lo mezclamos esperamos 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 a que rompa arbor a que empiece a agarrar color cuerpo y textura nuestro nuestra salsa para el ratatouille y luego por último lo que vamos a hacer es picarle apio y agregarse bueno mientras que mi salsa se está reduciendo porque la tenemos que dejar a que se concentre el sabor y que reduzca vamos a empezar con el zucchini el zucchini tiene que ir rodajas del mismo tamaño del mismo anchor del mismo grueso por eso es que buscamos que los vegetales se parezcan si en dado caso no encontramos vegetales que no sean similares en tamaño pues no pasa nada también podemos utilizar y únicamente lo que hacemos es que cortamos aunque no vaya a salir tan estética nuestra ratatouille pero al final el sabor va a ser lo mismo como en este caso yo no puedo encontrar una berenjena ni puedo encontrar un calabacín o un huecoito alargado pues compre los que encontré en el mercado y pues no pasa nada lo que hacemos es agarramos cortamos la berenjena a la mitad y sacamos las rodajas eso si del mismo ancho que sacamos las primeras estoy cortando de primero mi berenjena mi calabacín mi zucchini porque lo que voy a hacer es agregarles un poquito de sal la sal lo que va a hacer es que les va a quitar el excedente de agua recordemos que estos estos ingredientes estos vegetales tienen una gran cantidad de agua al momento de que nosotros lo agreguemos sin hacer este proceso nuestro ratatouille va a quedar demasiado caldoso cortamos de igual forma nuestros huecoitos los agregamos en el bowl con cuidado quitamos el polo nos vamos con el otro huecoito de la misma manera quitamos los polos los extremos y cortamos a esto nosotros le vamos a agregar sal un buen puñito de sal y lo movemos con las mismas manos se supone que las tenemos limpias y las vamos a dejar ahí luego les voy a enseñar como reduce el agua como saca el agua de estos vegetales ya tengo mi mi salsa ya redujo ya está en el punto que yo estaba buscando tengo mis vegetales cortados zucchini calabacín berenjena tomate tengo una papa que le voy a poner y tengo mi molde a mi molde no le voy a echar nada abajo lo único que le voy a echar es mi salsa pues agarro mi salsa la volteo hago una buena base de mi salsa y entonces empiezo a armar como voy a hacerlo voy a poner una de estas una de estas una de zucchini una de papa y una de tomate y así me voy a ir armándolas todas aquí y aquí y voy a ir armándola en forma en forma de espiral lo voy a armar y ya de último les muestro como bueno ya tenemos mi ratatouille aquí lo pueden ver como quedó pues a esto lo que voy a hacer es agregarle únicamente una pizquita de sal para potencializar sus sabores y se recuerdan de la mezcla que hice del aceite de oliva con el ajo un poquito de sal un poquito de pimienta pues lo que voy a hacer es agregarle por encima les agrego le agrego a todo igual forma este pequeño que me quedó le agrego a todo y pues le pongo papel aluminio al horno durante 45 minutos a una hora a 200 grados ya está nuestro nuestro ratatouille acá montado le voy a poner una ramita de tomillo para que le dé un poquito de aroma al plato aroma exo y le vamos a poner unas gotitas de aceite de oliva para que le dé más fresco ahí tenemos nuestro ratatouille de octro y le vamos a poner y le vamos a poner y le vamos a poner o y le vamos a poner